Y otro día más sentí que se tapaba del suelo y un poquito más mi piel Y otro día más pude ver que me quedaba clavado al cielo y no podía habertejado Poder volver atrás y vender tumba la cama de bolacha de sol Y con una copita de mar, el greno moreno decidí que me quedaba colgado de una cama with you Y pensar que sola hay todo lo demás 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 Y otro día más que pude pisar más fuerte y pisar despacito Dejando entre las estrellas y en la habitación Y brilla como tus ojos y aquella mañana no despertaba Y hay que meterse entre las paredes y en la habitación Y otro día más dejaría lo castillo para las historias y este cuento con los personajes que no te lo sé Y otro día más dejaría lo castillo para las historias y este cuento con los personajes que no te lo sé Y otro día más dejaría lo castillo para las historias y este cuento con los personajes que no te lo sé Y otro día más dejaría lo castillo para las historias y este cuento con los personajes que no te lo sé Y otro día más dejaría lo castillo para las historias y este cuento con los personajes que no te lo sé Y otro día más dejaría lo castillo para las historias y este cuento con los personajes que no te lo sé Y otro día más dejaría lo castillo para las historias y este cuento con los personajes que no te lo sé Gracias